A ver, estás conectada con vos, estás en glacia profunda. Paras a sentir que tu cuerpo se empieza a endurecer, que tu cuerpo está convirtiendo como una tabla muy dura, muy dura, o un gran tubo de árbol muy duro, muy duro. Sientes que cada vez se convierte en un cuerpo más duro, más endurecido, más, más duro, más duro, más duro, muy duro, rígido. Una tabla más duro, más duro, más duro. Estás más conectada con vos, más profundo, tu cuerpo cada vez más duro, más duro, más duro, más duro, cada vez más duro, más duro, más duro. Duro, una tabla, rígido, 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 más duro, más duro, rígido, más duro, más duro, más duro. Y no ahora, y no ahora, cuando yo lo hago, y no lo tirano, más duro, va a salir los kiss. Nuevo, vuelve, a un lado. Más duro. Duro, una, poder. Fuerte, duro, duro, duro. Más duro. Más duro, más duro. Diez duro, más, más duro. Uno, duro, duro, turo, duro, duro, duro. más, más, ayúdenme, recién ayúdenme, recién más duro más duro duro, duro más duro más duro más duro, duro duro, rígido más, más más duro, más duro como una tabla, un tronco de árbol fuerte, rígido duro, duro, más duro más duro más duro duro, duro más duro, fuerte fuerte, más más duro, fuerte más, más duro más duro más duro más duro duro, duro más duro, arriba duro, duro, fuerte duro, duro duro, duro Duro, duro, abajo, duro, duro, duro. Bien, arriba, 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 arriba. Mochizada activa. Última, sloja, 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 no, sloja, 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 sloja. Suelta, ayúna a sentarme. ¡Wow! La energía de uno también se siente. Queda como agotamiento, porque yo tengo mucha condensión repetida. ¿Está bien? Espero que sigas, no dura, no dura. Bueno, ¿cuánto ves a vos, la verdad? ¡Oh! 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 ¡Pero qué barbaridad! O sea, más que ella. Y soportó el peso estando en el aire. ¿Lo vieron? Apoyo más que los pies y la cabeza. Esto es mezcla de hipnosis y mezcla de inducción. No necesitas tanto hipnosis porque más, inducción... Déjenme encontrar el término. Inducción de programación por la palabra. De hecho, si nos ponen la palabra, ¿no? Esto es que no estamos... Como levantar. Vamos a... ¿Dónde…? Y si... Lo que estuvieron cuando se la levanta, es una tabla rígida. donde se la baja, que será un repunte, lo cargan todo a dudas. No, no, entonces, eso, ¿verdad? Claro, y ustedes fíjense, entonces, hay historias, que lo estudié en el comienzo de la psicología, que una madre, y no es espontánea por necesidad, una madre tuvo un accidente, el hijo quedaba abajo de la rueda de un coche, ¿saben qué hizo? Flaquita, así, delgada, fue, habló para vos y levantó el coche, y sacaron el hijo. Se produjo un estado por la desesperación que se han presentado, porque todos ustedes en nuestra mente. Otra cosa, y otra anécdota de esta experiencia, o esto es un yo, es tan importante lo que está detrás, todos tenemos fuerza mayor de lo que queremos, y tenemos fuerza interior mayor de lo que queremos, para vencer las cosas, para trascender, para dejar mi miedo, ¿se dan cuenta? Esta es la anécdota, porque no hay lógica que diga, que estando en el aire vos podés soportar un peso mayor que vos, ¿se entiende? Yo seguí la intuición todo el tiempo para que no aflojara en lo que ella siente, en ese dolor, y podías sostenerme, ¿no?, en el peso. ¿Qué sentías vos? Mira esto donde está. Yo también, yo también. ¿Y por qué? No sé, un juego energético distinto. Era como que su cuerpo se ingresió, el cuerpo estaba... Yo antes tenía una tabla de una. No, pero al principio era como que su cuerpo era como el fram, que se moldeaba. ¿Por qué? Porque antes que yo era de entrar, entró sola en trance, y al trance vos te relajás mucho. Claro. Claro, todo relajada. Todo relajada. Yo lo que a veces se lo hice, lo hice haciendo entrar por palabra. Ahora entró en trance directamente. ¿Te la habías mirado ahora? Claro, la miro ahora atrás. ¿No te toqué? No te toqué. No te toqué. No te toqué. ¿Qué tal? El tenis parece un tono. ¿Conseguiste algo? La agarró calor a Yasmín. Y consiguió algo mayor. Mucha alejeza. Es más, pasó algo sanador entre todos. Sí. Y todos también. Sí, sí. A ver. Hubo un claro sanación que se abrió. Esto es lo que ocurrió. Sí, sí. Es lo que ocurrió. Otra cosa que podemos analizar. Las cosas que me dicen y me quedan grabadas y me dicen más de tres veces, no hay un dominante o un aparejo quien sea o un jefe y yo me la creo y quedo grabado para cumplir. Eso no lo hago. A mí me dicen varios puntos esto. Más allá del show. Total, sí, claro, sí. ¿Se entiende? Siempre cuento esto cuando hablo de esto. En los supermercados antes, vieron que ponían música ahora, ¿no? Sí. Sí. Porque lo prohibieron. ¿Por qué? Despierta, 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 despierta. Porque... Allá hay que pensar en eso. Es tu mayor desafío acá. Es tu mayor desafío. Claro. Cuando lo sacaron, lo teníamos. Claro. ¿Por qué? Porque en la música había voces ocultas, con mensajes subliminales para que vos compres tales productos. Claro. Y cuando lo subieron, lo prohibieron que pongan música. Porque que incitaban a comprar, entonces los empresarios que pagaban más, le ponían el trabajo de inusión para que compren más todos sus productos. Qué atorante. Impresionante. Sí. Unos hitteres. Y esas cosas, también se le enseñan, no sé si a gobernar, pero le enseñan al político estas cosas. Sí. Alguien muy potente en esto era Hitler. Era muy potente y notizaba masas. Sí. Era chiquito, poderoso, ¿no? Era un gran esoterista, amaba la astrología y el esoterismo. Sí. Lo amaba y lo crujeía. Yo tengo afirmaciones de él, donde recrea la pascua de Jesús desde la parte oscura, caminando con su ejército por la calle para conquistarlo. Es tremendo. Lo que es impresionante. Pero un líder impresionante. Si a un político malo, puede ser malo como político, pero cuando concierto es un gran líder. ¿Se entiende? Espero que podría ser para lo bueno. Porque si a mí no... Lo siguen, lo siguen. Claro. Claro. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque es hipnosis también. ¿Se entiende? Yo les prometo. Yo les prometo. Yo les prometo. Hipnosis. Lo siguen. Yo les prometo. Lo siguen. Yo les prometo. Me meto la luz 18 veces. Me lo prometió. Me lo prometió. Son buenos líderes, se entiende, los que logran eso. Después están los que reciben para una cosa y no llegan a nada. Y sacan un puntito, dos, bien, bueno. Pero tal vez quieren hacer cosas bien, pero no suponen que... Claro. ¿Ustedes? Y esto, lo que estoy hablando, es para la vida. No levantan más. Ceres triunfren en la vida, no triunfan por esto. Depende si yo, en mi magnitud, en mi certeza, en mi seguridad, en una buena hipnosis positiva para conquistar lo que busco y ayudar a los demás. Y es una hipnosis permitida, linda. Pero, pero, la hipnosis negativa, destructiva, es cuando vos querés dominar, conquistar, abusar sin que se enteren, y robar, y yo, para el conseguir mejor. Eso es mal líder. Y después hay gente que lo defiende. Y vos podés robarte medio ahí, podés llevarte medio gris a cuesta, o vos podés ser lo que sea, ella es mejor, es la mejor, yo lo doy por la otra. Bueno, no hay problema, así que partimos. Bueno, se tarda eso. Estamos analizando lo que es eso, lo que oculta eso. Bueno, soy público, no sé si alguien se acordará. Comúnmente, los que tienen más años, consideramos a París Tortega una buena persona. No es, es muy limpio, muy lindo. Y cometió el error en que en ese político, ¿se acuerdan que fue político? Fue gobernante. En Puma. En Puma. En Puma. En Puma, en Puma. Y un día, está bien, gracias. Un día se infiltró filmaciones de su entrenamiento. Y esto que estoy contando, se lo veía él con el coach, y le decían, ¿cómo es de hablar para comenzar el pueblo? Papá, papá. Hasta un tipo de esa calidad tuvo que aprender esas cosas. Y por eso salió de la política, también. ¿No? No vas con buena intención y terminás de decir estas cosas. Si no, no formás parte. No formás parte. Obviamente estamos en un cambio planetario, esto tiene que cambiar. No hay muchas cosas. Tenemos que cambiar. Si no, nada va a cambiar. Si no cambiamos, nada va a cambiar. Va a cambiar, pero no es retrasado. Y tenemos que hacer lo que compone con nosotros para que cambie el control de nosotros. Pero no tiene, el que no despertó cree que tiene ningún gobernante que lo salga. Si da ese cuenta que uno tiene que saberse de sí mismo, para ayudar en su despertar a salvar a los demás, por resonancia, no por cosas que haga, o sí. Y cuando estemos más en ese lugar, va a venir alguien que represente a Córdoba. Pues no hubo más los presidentes. Hubo un pueblo como el que hubo, que tuvo presidente que lo representarán como era el pueblo. Siempre nos dicen que es fácil. De la humanidad de nuestro país. ¿Y cómo funciona todo? O sea, nadie tiene un jefe dominante porque sí en su trabajo. O sea, ¿qué pasa en tu vida? ¿Por qué es un jefe dominante? ¿Por qué es dominante? ¿Por qué consigue de vos lo que vos lo quisieras hacer? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Hay un síndrome de problema de la karma. Porque el jefe simboliza al padre. Yo mismo, o sea, lo que tiene un problema, con mi imagen, no lo tiene más con ella, tanto, o vos tiene problemas con los hombres, con la parte paterna. Si tuviera que ponerlo materno, sería perro con ella. ¿Vieron cómo nos movemos? Lo que son los programas. ¿Se entiende? Por eso, yo ponerle, en lo espiritual, no estoy para eso. Te le doy una guía, y vos podés sentir que te estoy obligando a algo. Ahí yo comence con un trauma, patrón. Porque mi cápsula es hombre. Entonces, sintonizo inconscientemente con la imagen del hombre, y ahí estoy conectando. Yo no veo ya, me voy a ver más a mí, inconscientemente en el padre. Es el que te hizo lo que te hizo, supuestamente. Y o los hombres que te hicieron lo que hicieron. Claro. Pero la frase, todos los hombres son igual. No. Las que sos siempre igual son vos, también los hombres que te vienen. El formato. ¿Se entiende? Porque lo semejante, hasta hay lo semejante, dice la ley. ¿Está? Es una religión, ¿no? Hay una religión, en la escuela, no sé si la dijiste, que es un hecho real, de una escuela secundaria, en la cual un profesor ideó una estrategia para que los alumnos le sigan lo que él quería hacer. ¿Usted naciste? ¿Naciste? Naciste. Entonces, poco a poco, de clase a clase, le fue indicando a todos los estudiantes todo el respeto a Nacismo. Llegó un momento que los chicos estaban decididos a hacer todo lo que hacían en clase. No recuerdo bien el final, ¿la viste? No. La ley, le voy a buscar el nombre de la película y le voy a pasar. Porque el tipo, al final, quería deshacer todo y no podía. Ya estaba todo en marcha. Y no estaban decididos a hacer lo que él sabía. No hay que lo hice de un día para volver conmigo. ¿Quién? La protección. Pónganle, ustedes son un grupo. Pero pasó realidad. Hay una persona líder con malas intenciones, que es más fuerte que todos ustedes. Esa persona que lo que diga lo que trata de hacer van a programarse ustedes. Así se dominan masas. Y esta persona domina masas, el accidente, ¿qué pasa? Esta es la historia de Hitler. Sí. ¿Entendiendo? Y yo que me tiré un poquito, ¿sabes lo que hacía Hitler? Se ponía, no sé si todos los días, pero lo hacía muy seguido, frente al mapa de lo que quería conquistar. Lo observaba. Hacía un procedimiento espiritual ahí. Y después iba, trabajaba con alfileres los países que quería conquistar. Los atravesaba. Y después se sentaba y se quedaba mirando a todos a los atraves. Esos son los países que iba a conquistar. Inque potente. Sí. Obvio que, en los planos espirituales cristianos, representaría el 666, un antigrito. De hecho, lo que trajo a Brasil, un antigrito. Sí. A él, a Napoleón y otro. Napoleón. No, a Napoleón. Nerón. Nerón. Los antiguos. Realmente, el maíz, hubo y hay. Muchos. De distintos niveles de Anticristo, pero lo saben. ¿Y saben qué dice la Biblia al respecto? Yo no lo he visto. ¿Cuál es el problema de Anticristo? El que es un lobo se viste con qué es de oveja. ¿De acuerdo? A ese tener más confianza. Sí. Porque uno se muestra. Porque se muestra como una oveja, más es un lobo. Ahora, el que es lobo y se muestra como un lobo es menos complicado. Pero, lo que abunda más son las ovejas, ovejas que tienen un lobo dentro. Eso, bíblicamente, eso son los peores. Sí. Cuídense de eso. Vieron que uno se envuelve todo por la apariencia y después termina de pasar la última cosa. Bueno, vamos a hacer una pequeña audiencia más y después vamos a hacer una sanción general y vamos a recibir algo de los maestros también. vamos a ver los planos de carnalización para ver qué nos pasa y vamos a usar estos métodos también para ampliar nuestros carnal espirituales. Mientras tanto, vamos a divertir y vamos a hacer y vamos a hacer A ver, no se avanza. No se ayudó a ver ese pie. yo sé que lo esperaba, así que lo pasaba. No, para nada. No, no lo esperaba. No lo esperaba. Tengo miedo. Miró un camino. Al matadero. Ya, fíjense, ya comió dominando. ¿Sabes por el elijo? Porque siempre la sensibilidad que está. es más rápida para el cara. ¿Está bien? ¿Se te dice todo así? No lees. Bueno, ella, está en el estado de ella. ¿Cómo? ¿Por sensibilidad? ¿No? ¿Cómo lo estoy diciendo cuando no? No, pues no. ¿Qué? ¿Qué? No lo estoy diciendo así. Ah. ¿Qué hace? Lo digo porque está bravo para hacerlo rápido. Bueno, si bien la relación está en todos, uno siente que le está más sensible y es maravilloso. Así se le genero yo. Bueno, vamos a ver. Pero sé que voy a hacer, Vamos a verlo. Entonces, vamos a hacer el primero. Pará. Entonces, borrás el tic, relajado, le vas a mirar, y así, tránsito profundo, 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 pero mira, más, 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 bung, más, más, más profundo, más profundo, más profundo, muy profundo, muy profundo, no escuchas más nada, vos escuchás más nada, perdón, salgo de mi voz, solo escuchás y escucharás mi voz. y nada más tu mente pensante se libera solo quedo yo en mi voz hablando en ti y cada cosa que diga lo seguirás como una orden que tenés que repetir 100% esto se hacía más profundo más conectado contigo más profundo más profundo muy profundo solo escuchar mi voz solo escuchar mi voz más profundo más profundo muy profundo muy profundo a partir de este momento en el suelo de mi voz me estoy hablando directamente a tu inconsciente yo voy a grabar esto y tú lo seguirás con una orden que deberás cumplir sí o sí no sabrás por qué pero esto es inevitable es así yo grabo ahora que en el momento que tú salgas de todo hipnosis y charlamos o charlamos contigo no sabes por qué frente a medio vas a gritar a la luz a partir de este momento se graba en ti que en el momento o en un momento determinado de los que hagan escuchar las frases tú gritarás y gritarás aleluya no sabrás por qué pero si es inevitable que lo hagas entonces hay que hacerlo porque así te lo grabo y así lo tengo ahora y así queda grabado cada vez que estés hablando y hayas frases terminadas oraciones tú gritarás significativamente en luz y así queda grabado hasta que yo dé la orden contraria así queda grabado y así es y tú quedarás completamente en olvido de que esto ha sido grabado no está grabado en ti pero tú no recordarás nada de lo que he grabado ahora voy a contar hasta tres de tres a uno cuando llegue a uno vas a salir de este estado tres dos uno retorno despierto ¿también? ¿también? ¿sabién? un tempешь sin ¿qué sentís? ¿qué recordás? nada para nada distrae Bueno, ¿quién le acompaña a su lugar? Bueno, si quieren charlar con el video que le pasó a él, pueden hacerlo. ¿Qué sentiste? Contá. ¡Aleluya! No, pero estoy preguntando qué sentiste, qué viste. Yo no vi nada. ¡Aleluya! Lo único que vi, que sentí. Sí, pero queremos saber qué sentiste, qué viste, qué te pasó. Nada, no me pasó nada. Bueno, tenemos que repetirlo de vuelta. No sé, a ver. Si quieren preguntarle algo, quieren preguntarle algo. ¿Pero no recordás qué viviste? ¿No recordás? No. Nada, nada. ¿Qué sentiste a ver qué te pasó? Ya estoy bien. Estás bien. ¿Y quiero decir algo más? ¡Aleluya! ¿Vieron que no es tan fácil, no, perdón, tan difícil despertar la fe? ¿Estás repitiendo algo? ¿Por qué lo repetís? No, no. No estoy repitiendo. Ah, no te has repitido nada, no. Perdón, pero me equivoqué yo. Bueno, contaros algo más. A ver. A ver. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos. Vamos a ayudarle porque estás haciendo un punto molesto. ¿Estás? Entonces, vamos a hacer algo. A ver. ¡Aleluya! A ver. A ver. A ver, cuarente un poquito de pie. Eh, mírame. Travese profundo. Travese profundo. Profundo. Más, más. 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 profundo, trance profundo, trance profundo, más, 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 más profundo, más profundo, más, 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 ahora, doy la obra de que se desgrabe la relación que eres padre, que deberías repetir o debes repetir, aleluya, la tantas palabras y frases que digas, que he desgrabado completamente ahora, desgrabado completamente ahora, desgrabado completamente ahora, y además, te sientes y te sentirás cuando retornes, completamente bien renovada, lúcida, con fuerzas, esto es así a partir de este momento, voy a contar de tres a uno cuando llegue a uno, estará feliz, completa y lúcida, tres, dos, uno, retorno, y ahora lúcida, bien, ¿cómo estás? ¿Qué dijiste? ¿Al lúcida? Siempre voy a poner lúcida que el suyo Bueno, contá, ¿cómo fue tu experiencia en ese tiempo? Primero no sabía nada ¿Y qué recuerdas de lo que pasó? Bueno, esperé, que la ve yo, que se olvide de todo A ver, ¿qué dice? Estoy cerriendo No, si vos me hacés hacer cosas y esperá, a ver ¿Qué dice ahora? Claro, ahora si nos lleva a la relación no me va a poder enterarse Ahí trae cálculo de él Claro ¿Y saben qué? ¿Saben qué? ¿Cómo queda cada vez? ¿Qué hice? Quiero saberlo Ahora, ¿vieron lo que es la grabación? Lo que es impresionante Ahora, ¿cómo se usa esto de lo terapéutico? Le hago entrar a un vicio, a una situación que repite Y voy haciendo lo mismo, pero requerir un vicio Esto es yo Esto es yo Más que otra cosa es yo Pero ayuda en hacer cómo funciona la mente Lo que el otro puede hacer, influenciar Chao, muy bien Claro, y las mías, las mías ¿Se entiende? Gimotice de verdad, que no me llaman ahora ¿Saben por qué uno tiene un... ¿Le pasa eso? De mirar la hora Porque tiene un tema de estar alacuado con el tiempo Y a cualquiera que le pasa ¿Qué le pasa eso? Lo de ella es un top O sea, lo mismo que lo es De vos habla Y si de vos hace 10 minutos lo va a hacer igual Es un top ¿El símbolo cuál es? El tiempo va a controlar Bueno, se dan cuenta de lo que es posible O sea, cualquiera de ustedes Que esté lo vea sensible Durante este día Lo pago en el pasillo Digo esta palabra y para entrarse Cuando llegan las 12 de la noche Paso tu día y se lo repasó Se cuenta Por el día Por el día Claro Es por el día Es por el día Es por el día Yo fui un trapo que lo trato lo decoraba Y ella no le dije ni qué quiere decir Dice ¿Qué vamos a hacer todavía? Pero sí, sí quiere decir esto ¿Qué? Sí Sigue a decir esto Mejoraste tu fe Un papelón Un papelón ¿En serio? ¡Fu! Como decía alguien por ahí ¿Es un tan fe? Peor que la ve anterior Es como para poderte chantajear Ahora me distante la cara de... Le digo Le digo Es un papelón Es como para poderte chantajear Le digo ¿Lo que hiciste? ¿Se puede hacer sanación física? Total ¿Se puede hacer sanación física? ¿Se puede hacer sanación física? ¿Se puede hacer sanación física?